¡Oh! ¿Cómo puedes ver? Todavía estoy aquí ¿Cómo puedes ver? Me sostuve por la fe Aunque un dolor tocó a mi puerta Dejándome miras Y algunas grietas No fue fácil, yo lo sé Pero estoy de pie ¿Cómo puedes ver? Todo va a tomar bien Después de albiciendo Ahora fluye leche y miel ¿Qué parecía? Se hizo amar a veces Dejándome miras Y algunas grietas a mí No me fue fácil En el ayer Pero yo ganaba bien, chaval Estoy en victoria En victoria En victoria Yo estoy en victoria En victoria En victoria Dios ha sido fiel Él está conmigo Yo estoy en victoria En victoria En victoria Yo estoy en victoria En victoria En victoria En victoria Dios ha sido fiel Y estoy él Eso es el que me ha dicho Eso es el que me ha dicho De julio El que vive en esta tarde Y si Dios está con nosotros ¡Vamos! 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 Como puedes ver Todo habrá algo para bien Después del desierto Ahora fluye leche y miel Que el alma vencía Se hizo a la cabeza Dejándome miras Y algunas grietas a mí No me fue fácil En el ayer Pero nosotros Estificamos en esta tarde Estamos en victoria En victoria Pues estoy en victoria En victoria En victoria Dios ha sido fiel Él está conmigo Yo estoy en victoria Cuando acabo en victoria En esta tarde De la 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 tarde Pues estoy en victoria En victoria En victoria Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Si me sienta La tarde Se vuelve Va a empezar La tarde Suelta En victoria Dios ha sido fiel Yo estoy en victoria ¿En qué no está? En victoria En victoria Yo estoy en victoria En victoria En victoria Dios ha sido fiel Él está conmigo Él está conmigo Yo estoy en victoria Yo estoy en victoria Yo estoy en victoria En victoria Dios ha sido fiel Y estoy en victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video